¿De dónde viene todo lo que existe? ¿Y qué historia esconde aquello que viaja por el cosmos? Y es que hay algo que casi siempre olvidamos cuando hablamos del universo. Miramos el cielo, sí. Vemos puntos brillando a simple vista, galaxias lejanas, nebulosas, que son supercoloridas, planetas, cúmulos y cometas, pero pocas veces recordamos una verdad esencial. Nada surge de la nada. Al menos algo que no sea el Big Bang, pero de eso. Ya os he hablado en otros vídeos. Todo lo que existe tiene un origen. Las montañas nacen cuando las placas tectónicas chocan y se elevan. Las estrellas aparecen dentro de inmensas nubes moleculares, como si el cosmos tuviera su propio útero. Los planetas se construyen a partir del polvo y el hielo que queda tras el nacimiento de una estrella. Y los cometas se forman en los lugares más fríos y remotos de los sistemas planetarios jóvenes, como cápsulas congeladas de su historia. Nada aparece por arte de magia. Nada existe sin una historia detrás. Nada viaja, sin haber partido desde algún lugar. Y esa misma regla se aplica a Tres y Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado por la humanidad. Un objeto completamente real, detectado, medido y analizado por nuestros telescopios, pero que no nació aquí. Y si no nació aquí, entonces hay un lugar, quizá lejano, quizá irreconocible, quizá ya inexistente, donde comenzó su viaje hace millones o miles de millones de años. Un punto en la galaxia, que algún día fue su hogar. En algún momento del pasado, un pasado tan profundo que nuestra mente apenas puede rozarlo, hubo una estrella, un disco planetario, una estructura gravitacional, o incluso una colisión catastrófica que expulsó a esta roca helada hacia el vacío más profundo. Y desde entonces ha recorrido distancias inconcebibles, atravesando regiones donde la luz de las estrellas apenas llega, sobreviviendo a temperaturas cercanas al cero absoluto y resistiendo el desgaste de radiación cósmica durante millones o miles de millones de años. Pero aunque la ciencia moderna ha logrado describir qué es, cómo se mueve, cómo fue detectado y de qué está hecho, hay una pregunta que permanece en el centro del misterio y también en el corazón de este episodio. ¿De dónde viene realmente Tracy Atlas? Y aquí es donde entramos en uno de los desafíos más fascinantes y complejos de toda la astrofísica contemporánea. Reconstruir el origen de un viajero interestelar, y solo usando matemáticas, química, dinámica, orbital y la luz, en un contexto donde ninguna de las piezas del puzzle está completa. Este episodio no es solo una explicación científica, es una investigación forense a escala cósmica, una reconstrucción histórica sin fotografías, una persecución de una huella que lleva viajando más tiempo del que nuestra especie lleva existiendo. Flipa, ¿eh? Y por si acabas de llegar a este vídeo, recuerda, este es el quinto capítulo de una serie documental científica dedicada exclusivamente a Tracy Atlas. En el primer episodio descubrimos qué es exactamente este objeto y por qué su llegada ha supuesto un antes y un después en la astronomía moderna. En el segundo capítulo abrimos las puertas del sistema Atlas y desvelamos cómo funciona el guardián tecnológico que lo detectó cuando nadie lo esperaba. En el tercero aprendimos a leer la luz como un idioma universal gracias a la espectroscopía, descifrando la composición de Tracy Atlas sin necesidad de tocarlo jamás. Y en el cuarto analizamos su movimiento y la anomalía no gravitacional que ha despertado interés científico internacional. Y hoy seguimos avanzando, y quizá ahora más que nunca, entramos en el terreno más filosófico, más especulativo y más profundamente humano. Porque comprender de dónde procede Tracy Atlas no es solo resolver un enigma, es asomarse a otra ventana de la galaxia y preguntarse. ¿Es este el primer embajador de una civilización química distinta a la nuestra? ¿Estamos viendo fragmentos de un sistema estelar completamente diferente? ¿Y si este objeto guarda dentro de sí la memoria física de un lugar al que jamás podremos viajar? Así que siéntate, relájate y acompáñame en esta investigación cósmica. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. La primera pista para comprender el origen de un objeto interestelar es su trayectoria. Cuando vemos un cometa o un asteroide dentro del Sistema Solar, podemos rastrear su movimiento, calcular su órbita y determinar si pertenece a la familia planetaria del Sol. Pero cuando un objeto viene desde afuera, la única forma de intentar reconstruir su origen es hacer zoom hacia atrás. Sí, sí, hacer zoom, como si rebobináramos su movimiento por el espacio. Este proceso se llama modelado orbital inverso. Es como coger un mapa tridimensional de la galaxia y trazar hacia atrás la línea de movimiento del objeto, hasta intentar encontrar su punto aproximado de origen. Pero aquí viene la primera gran dificultad. La trayectoria de 3 y aulas no es pura. No es una línea recta limpia, ni una curva simple, ni un movimiento matemáticamente reversible, sin margen de error. Porque mientras viajaba por el espacio interestelar, pudo haber sido perturbado por la gravedad de estrellas cercanas, nubes moleculares gigantes, ondas gravitacionales débiles, campos magnéticos galácticos o incluso restos de otros sistemas planetarios. Y eso significa que la trayectoria que vemos hoy no podemos rebobinarla con precisión absoluta, sino únicamente mediante probabilidades matemáticas. Aún así, incluso las probabilidades son una victoria científica extraordinaria, porque aunque nunca podamos señalar exactamente a una estrella como la madre de 3 y aulas, sí podemos reducir el mapa galáctico a regiones candidatas y escenarios plausibles. Y aquí entra el segundo factor fundamental de esta investigación, el espacio interestelar. No es un lugar estático y ordenado, no, no, es un entorno extremadamente dinámico. Y aquí podemos hablar del mito del espacio vacío. Y es que muchas personas imaginan el espacio como un escenario inmóvil, silencioso y eterno. Pero, una vez más, la realidad supera al mito. Cada estrella se mueve alrededor del centro galáctico. Los cúmulos estelares nacen, crecen, se dispersan y mueren. Las nubes moleculares chocan entre sí, se fragmentan, se colapsan y alumbra nuevas estrellas. Y ojo, que incluso la propia Vía Láctea respira y vibra con ondas gravitacionales internas, producidas por interacciones con otras galaxias, lo que hoy está en un punto. Dentro de 100 millones de años, estará en otro completamente distinto. Lo que nació junto, puede terminar separado por miles de años luz. Y lo que ahora llamamos origen, puede no existir ya como tal. Por eso, buscar la estrella madre de tres y atlas, es una tarea que combina ciencia, paciencia, estadística y una dosis saludable de humildad. Porque el lugar donde nació, puede haberse transformado completamente. La estrella que lo vio partir, puede haberse alejado cientos de parsecs. Y el sistema que le dio vida, podría incluso haber desaparecido para siempre. Sí, sí, lo que oyes. Y si hablamos de escala de tiempo, eso rompe totalmente el ego humano. Porque cuando hablamos de viajes interestelares, por lo general imaginamos distancias enormes. Pero, lo que casi siempre olvidamos, es la escala temporal asociada. Un objeto expulsado de un sistema estelar, no viaja un rato por el espacio. No, no, para entenderlo mejor, comparemos con nuestra propia escala de tiempo. Porque nosotros, el Homo Sapiens, aparecimos hace unos 300.000 años. La civilización humana, unos 12.000 años. Las pirámides, 4.500. El telescopio, poco más de 400 años. Y la era espacial, casi 70 años. No llega ni a un mísero siglo. Y cuando hablamos de estos objetos espaciales tan curiosos, estamos hablando de objetos que pueden haber viajado durante cientos de millones, quizás miles de millones de años. Eso significa que Tres y Atlas podría haber comenzado su viaje antes de que la Tierra existiera, o incluso antes de que el propio Sol se formara, hace unos 4.600 millones de años. ¿Te imaginas lo que es eso? Podría significar que Tres y Atlas no es solo un mensajero interestelar, es un fósil en movimiento. Puede ser un fragmento físico que ha sobrevivido más que nuestra especie, más que nuestro planeta, incluso que su propio sistema de origen. Flipa, ¿eh? Pero bueno, la ciencia, aún sin certezas, consigue generar escenarios realistas. Y a partir de lo que conocemos sobre dinámica galáctica, formación planetaria y química espectral, podemos establecer una serie de regiones candidatas de origen para Tres y Atlas. La pista más razonable apunta hacia regiones frías y remotas de la galaxia, lugares donde los hielos dominan y los cometas nacen en silencio, muy lejos del calor estelar. Sabemos que nuestro propio sistema solar está rodeado por una vasta reserva esférica de cuerpos helados llamado nube de Oort. Y es prácticamente inevitable asumir que otras estrellas también poseen sus propios cementerios congelados. Y en esos depósitos cósmicos de residuos planetarios, cualquier perturbación gravitacional, una interacción estelar, el paso cercano de otra estrella o el reequilibrio interno de un sistema, podría expulsar material hacia el vacío con la fuerza suficiente para liberarlo para siempre del abrazo de su estrella, de su gravedad, y que vuele, que desaparezca, que se vaya. Pero el origen de Tres y Atlas no tiene por qué limitarse a un entorno tranquilo y frío. También podría proceder de sistemas más violentos, donde dos o más estrellas orbitan entre sí en un equilibrio tenso y caótico. En ese tipo de escenarios, la gravedad no es una caricia, no, es un tirón constante, impredecible, capaz de lanzar cuerpos enteros como si fueran piedras disparadas desde una onda colosal. Allí la expulsión no es una rareza, es una consecuencia natural del caos. Y otra posibilidad superinteresante es que provenga de una región donde la formación de estrellas y planetas ocurre de forma masiva y acelerada. Los cúmulos estelares jóvenes son auténticas incubadoras galácticas, donde miles de estrellas nacen juntas rodeadas por discos de polvo y hielo. En esos lugares, el espacio no es silencioso, es un escenario de choques, fusiones, colisiones, capturas y expulsiones continuas. Allí, millones de objetos helados son moldeados, calentados, rotos, reciclados y finalmente enviados al vacío interestelar como fragmentos huérfanos de un proceso creativo implacable. Y aún queda la hipótesis más inquietante, la más evocadora, la que hace que la imaginación científica se acerque peligrosamente a la poesía. La posibilidad de que Tres y Atlas sea el vestigio de un sistema estelar extinguido. Sí, 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 podría haber nacido en un planeta congelado, orbitando una estrella joven y estable, un mundo con océanos de hielo o una atmósfera tenue, hasta que un evento catastrófico modificó su destino. Una colisión planetaria, una supernova cercana, un colapso estelar, una perturbación gravitacional extrema o incluso la disolución progresiva del sistema a lo largo de miles de millones de años. Si eso ocurrió, lo que hoy vemos no es un viajero, es un superviviente. El último fragmento de un hogar que ya no existe, portando una historia que nadie más recuerda. La química de Tres y Atlas refuerza esta búsqueda. Como ya te he comentado en otros vídeos, su proporción inusual de dióxido de carbono en relación con el agua apunta a un origen extraordinariamente frío, mucho más de lo que observamos en la mayoría de cometas del sistema solar. Y eso señala entornos con energías mínimas de formación, donde las moléculas volátiles permanecen atrapadas durante millones de años sin sublimarse. Y si unimos este rastro químico con el catálogo estadístico de estrellas más frías y longevas de la galaxia, las candidatas más probables comienzan a aparecer. Las enanas rojas, pequeñas pero inmortales. Unas estrellas capaces de conservar durante escadas temporales inconcebibles los cuerpos helados que las rodean. Además, son las estrellas más comunes de la Vía Láctea y sus entornos. Podrían albergar millones de mundos cuyo destino, tarde o temprano, es ser expulsados hacia el vacío interestelar, pero incluso con química, dinámica y probabilidad estadística. No basta. Falta la clave más difícil. Encontrar un punto de origen dentro de una galaxia que nunca deja de moverse. Porque la Vía Láctea no es un mapa estático. No. Cada estrella, cada cúmulo, cada nube molecular, se desplaza a través del tiempo a velocidades increíbles. Y por eso, esto significa que el lugar donde nació Tres y Atlas ya no está donde estaba cuando fue expulsado. Podría haberse desplazado miles de años luz desde entonces. Y puede que el propio lugar de nacimiento haya cambiado tanto que ya no exista nada que se le parezca. Para resolverlo, la astrofísica moderna recurre a una disciplina que parece propia de detectives cósmicos, la astroforensia. Un método que combina bases de datos tridimensionales, cinemática estelar, simulaciones por ordenador, estadísticas galácticas, catálogos obtenidos por misiones como Gaia e incluso algoritmos de inteligencia artificial. Capaces de descartar millones de rutas imposibles y resaltar solo las que obedecen las leyes físicas conocidas. El objetivo no es encontrar una coordenada exacta, eso es prácticamente imposible, tras millones de años de viaje, sino reconstruir regiones probables, paisajes de nacimiento. Para visualizarlo, imagina que pudiéramos encender sobre un mapa galáctico enormes manchas de probabilidad, zonas que se iluminan lentamente a medida que cruzamos datos químicos, térmicos, orbitales y estadísticos. En algunas regiones la luz es tenue, probabilidad baja. En otras, el brillo es mayor, condiciones compatibles. Y finalmente, algunas zonas destacan con mayor intensidad, como destinos señalados por la propia física del universo. Allí es donde puede haber nacido Tres y Atlas. Y si alguna vez lográramos identificar de forma firme su estrella madre, estaríamos ante un acontecimiento histórico por primera vez. Podríamos conectar un objeto físico que ahora se encuentra en nuestro sistema solar con un sistema estelar específico fuera de él. Tendríamos un mensajero material y verificable procedente de un lugar identificable en el mapa galáctico. Y eso transformaría no solo nuestro conocimiento científico, que sí, sino también nuestra comprensión emocional de nuestro lugar en el universo. Sería como recibir esa botella lanzada hace millones de años desde una costa desconocida y al abrirla encontrar una dirección. Sí, una dirección correcta, pero más allá de la estrella de origen. Hay una pregunta que cambia completamente la escala de lo que estamos estudiando. ¿Es Tres y Atlas un visitante o es un testigo? ¿Un cometa expulsado o un fragmento superviviente? ¿Un trozo de hielo sin historia? ¿O el último vestigio de un mundo extinto? Porque si lo segundo fuera cierto, tendríamos ante nosotros el equivalente cósmico de un fósil capaz de sobrevivir a su propio ecosistema y por azar estadístico, habría venido a parar justo ahora a la única civilización humana capaz de estudiarlo. No es casualidad que ese tipo de preguntas emocionen tanto a la ciencia, porque no estamos hablando únicamente de un objeto. Estamos hablando de memoria y aunque la roca no pueda hablar, su química, su movimiento y su silencio si pueden ser leídos. Al final, la pregunta no es únicamente de dónde viene Tres y Atlas, sino qué significa, qué significa que haya llegado hasta aquí. Y bueno, a esta altura ya hemos respondido a muchas preguntas. ¿Qué es Tres y Atlas? ¿Cómo lo detectamos? ¿De qué está hecho? ¿Y por qué su movimiento no encaja al 100% en la física gravitacional? Pero ahora inevitablemente aparece la próxima pregunta, la más ambiciosa de todas. ¿Qué información trae consigo? Porque si un objeto interestelar puede transportar moléculas y esas moléculas pueden sobrevivir millones de años en el vacío, entonces, ¿estamos hablando de algo revolucionario? ¿El universo no sólo puede crear vida, podría estar preparado para transportarla? Si estos viajeros errantes pueden llevar moléculas complejas, ingredientes prebióticos o incluso estructuras químicas que aquí sólo se forman con condiciones muy específicas, entonces su papel en la historia de la vida, no sólo en la Tierra, si no en toda la galaxia, podría ser mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Pues en el próximo episodio vamos a explorar precisamente esa incógnita. ¿Qué papel podrían desempeñar los objetos interestelares en el intercambio de química orgánica entre mundos? ¿Y hasta qué punto podrían ser responsables de sembrar, activar o acelerar procesos biológicos lejos del planeta donde se originaron? Si esto fuera cierto, no estaríamos hablando únicamente de fragmentos helados vagando sin rumbo, sino de un mecanismo natural capaz de conectar mundos, llevar materia donde antes no la había y escribir capítulos de vida en lugares donde la vida todavía no existe. Y eso amigos, cambia absolutamente todo. Y nada, si te ha gustado este episodio, este vídeo, dale un buen like porque es gratis y me ayuda muchísimo. Y suscríbete para seguir acompañándome en este viaje y ver los próximos vídeos porque en Ciencias de la Ciencia cada pregunta abre un nuevo horizonte y cada horizonte. nos recuerda que el conocimiento no tiene fronteras. Déjame tu opinión en los comentarios y si te quedas con ganas de más ciencia o incluso más historia, pásate por mi Instagram, jjpregoTV, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos que nos salen en YouTube. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. Chau.